En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada esta semana para abordar el reciente impacto de un misil en un hospital infantil en Kiev, la capital de Ucrania, el representante permanente de Rusia afirmó que el proyectil usado fue un misil de defensa aérea Nassams del ejército ucraniano. Desacó la posibilidad de que el arma fuera entregada por Noruega. Moscú también señaló que Kiev usó la tragedia como pretexto para presionar a Estados Unidos y promover sus propios intereses. ¡Suscríbete al canal!